Muy buenos días, bienvenidos a su canal. Yo soy Linda Olivares, ¿y tú? Luca. Luca, empecemos. Vamos a lavarlas todas, Luca. Vamos a lavarlas todas. Vamos a hacer chapeteadas. Peteadas. Sí. Necesitamos lavarlas. Sí. Sí, bien lavadas, ¿ok? Son cinco. Cinco. Sí. Ahora vamos a secarlas. ¿Secarlas? Sí. Ya están secas. Vamos a ponerlas ahí. Vamos a hacer unas deliciosas chapeteadas encarameladas. Sí. ¿Cómo van a quedar, mi amor? Quedan. Súper. Miren, fácil de hacer estas chapeteadas. Esto ya lo venden en la tienda. El cubridor de caramelo solo se pone en la manzana. Vamos a hacerlo. Vamos a abrirlo. Vamos a enseñárselo, ¿sí? Vamos a abrirlo. Lo venden. Hay verdes, rojos. Y cada paquetito trae cinco. Trae sus... Abre este. Trae sus palitos también. Palitos. Sí, vean. Así se llama. Trae su cubridor. Vamos a hacerlo. Miren. Así viene aquí. Fácil. Míralo acá. Vamos a cubrir la manzana. Manzana. Sí. Con este caramelo. El señor William W. Cole. Él inventó estas manzanas caramelizadas en 1908 en New Jersey. Vamos a aplastarla bien. Así. Vamos a dejarla aquí en su hojita que viene. Vamos a poner la otra aquí. Este señor William andaba haciendo experimentos con su cabello. Y miren lo que logró. Podemos hacerlas para vender. Para complacer a nuestros hijos. Un antojo. Miren. Ahorita voy a prender la... El... El horno. Porque van por cinco minutos al horno. Vamos a cubrirlas bien. En New Jersey, Estados Unidos. En 1908. Fueron elaboradas en Norteamérica. Estas chapeteadas. Vamos a ponerle... Bien. Para agarrarlas. Manzanas caramelizadas. Vamos a ver el resultado. Ahorita en cinco minutos vamos a llevarlas al oven. A la estufa. Vamos a ponerlas aquí. Bien. Cinco minutos. Volvemos. Lucas ya no quiso ayudar. Lucas se fue a la cama a descansar. Él solo vino a ayudar a lavarlas. Miren cómo escurren. Los tengo en el horno. Ya están nuestras manzanas caramelizadas. Vamos a dejar que enfríen. Terminamos. Les recomiendo. Vayan y compren este producto. Lo venden en todas las tiendas. Donde está la fruta. Allí está este paquetito. Miren. Qué fácil de hacer este caramelo. Muérdelo acá. Muérdelo acá. Muérdelo acá. Muérdelo. Ahí. Sí, ahí. Muérdelo. Mmm. Qué rico. Para sus hijos chapeteadas. Miren qué rica. Fácil de hacer. Lo pergunte. ¿Qué? Sí. ¿Qué? No. Gracias por ver el video.